Como sabéis Black Ops 4 es un juego que o te encanta o no te parece nada del otro mundo y es por ello que últimamente muchísima gente me está dejando en los comentarios su opinión que resulta ser en ciertos casos no muy buena está a la gente que le gusta y a la que no y lo curioso es que comprendo a la perfección porque a muchos de vosotros no os gusta Call of Duty Black Ops 4 y es por ello también por lo que está hecho este vídeo sobre ese odio que recibe Black Ops 4 después de su lanzamiento después de jugar a su beta y además en muchos casos es totalmente comprensible y ahora vamos a ver por qué pero antes os comento esto rápidamente ya que influye en el canal y enseguida seguimos con el tema del vídeo Los chicos de Cooler Master que sabéis que son sponsors del canal han sido súper mal y me han enviado todo esto que lo veis pronto en el canal y la verdad es que me han salvado la vida y han sido súper atentos conmigo la verdad es que mil gracias porque pronto lo veis en el canal Como decía en esta historia que dejé por Instagram este año va a ser algo complicado para mí en el tema de creación de vídeos ya que por temas de estudios no voy a pasar el año en mi setup habitual así que necesitaba de alguna manera otro ordenador y los chicos de Cooler Master que son sponsors del canal me han facilitado todo esto y no puedo estar más agradecido por ello Gracias a ellos el ritmo de vídeo seguirá siendo igual y por ello os dejo en la descripción la información de sus productos por si os interesan y os mola el mundo del PC gaming Yo la verdad es que en mi anterior PC ya tenía la fuente de alimentación y la refrigeración de Cooler Master y de hecho habían sido de los pocos componentes que no me habían dado problemas Así que en el momento que hablé con ellos para hacer el tema del sponsor del canal ya sabía que era una marca de Fiat Y bueno como veis pues me han enviado una caja que es una brutalidad tiene muchísimo espacio para los componentes y es muy top, no tiene prácticamente inconvenientes o por lo menos no se los he visto una fuente de alimentación Gold que es de las mejores que hay y estoy seguro que no me va a dar problemas y una refrigeración líquida que así me olvido de los problemas de temperatura al renderizar vídeos y jugar que yo le meto mucha caña y la verdad es que son componentes muy decentes luego un teclado que es mil veces mejor que el mío anterior un ratón muy potente y unos auriculares con un sonido impecable así que es eso, súper agradecido que me hayan ayudado han sido súper rápidos y muy atentos y es por eso por lo que os recomiendo y os dejo la información suya en la descripción si os interesa Llevo un rato editando lo que es el vídeo de Team Eretics del poder de un sueño que subí el otro día y os prometo que lo mejor de todo es esto o sea, le puedes cambiar así los colores y no esperaba que fuese tan... yo nunca he tenido nada de esto y es súper cómodo para el ratón y va súper bien para editar en realidad lo que más me ha gustado ha sido tanto el teclado como el ratón como la alfombrilla y ahora os explico por qué el teclado es el primer mecánico que tengo y me veía hasta torpe editando y haciendo trabajo con él pero con el paso del tiempo te vas acostumbrando a las teclas y si juegas con él te das cuenta de que es mucho más fácil jugar con un teclado mecánico que con un normal además tiene muchas luces, tiene muchos modos para que te sea más fácil todo entonces es de lo que más me ha gustado y luego el ratón con el tacto de la alfombrilla se desliza perfecto y para editar haces todo mucho más rápido tiene muchos modos, muchos colores se siente más cómodo pero la verdad es que tanto el ratón como el teclado como esto ya digo que es lo que más me ha gustado los auriculares tienen un sonido muy potente yo lo pruebo siempre con música porque con gaming no sé compararlos pero con música los graves y los agudos se escuchan bastante bien así que si te pones unos cascos normales los del móvil o estos vas a notar mucho la diferencia y son cómodos que es lo más importante y no hacen daño al ponérselos ya he montado todo con la caja nueva puedo meter más discos sólidos así que me facilita por esa parte volviendo al tema de Black Ops 4 como sabréis ya hice un vídeo antes de que saliese el juego sobre los prejuicios que tenía la gente sobre el juego y ahora que ha salido y la gente lo ha probado es incluso más interesante hacerlo este juego le gusta a más gente de la que no le gusta como en general casi todos y por ejemplo yo ya he explicado en varios vídeos que es un juego que me gusta mucho a mí y que si lo llevan bien puede ser de los mejores de la saga en general pero a toda esa gente que no le gusta es prácticamente por una sola cosa la vida y el time to kill del juego y entiendo perfectamente y me parece incluso hasta normal que a toda esa gente no le mola el juego por lo que vamos a comentar si a ti te molan los Call of Duties porque son frenéticos porque vas rooseando matando de 3, 4 o 5 balas según la jugada a los jugadores de la partida vas a por clips, vas a hacerte quadfits, 5 man, lo que sea juegas con lo que juegues sniper, su fusil, fusil, da igual es súper normal y entendible que cuando pruebes un juego que tiene un time to kill de 6, 7 y 8 balas por jugador lo cual es excesivo pues es súper obvio que igual no te gusta sin ir tan lejos ahí está Stax que dijo que el juego no le molaba simplemente por ese detalle así que es normal que a muchos de vosotros no os mole por eso tiene luego muchos detalles que han cambiado que no te creas que están muy decentes y que yo creo que tienen que mejorar como dije en varios vídeos pero repito que es normal que a muchos de vosotros no os agrade que tengas que gastar un cargador en una persona y luego tengas que curarte manualmente por otro lado a todas las personas a los que nos gusta esta nueva introducción que no nos esperábamos que metiesen tenemos mucha suerte de que precisamente nos guste porque es la base del juego es la base de multijugador que jugarás durante horas, días e incluso meses y a mi si no me gustase está claro que no iba a jugar el juego porque es la base de todo entonces que pasaría si metiesen que en el juego final fuese todo como siempre que el time to kill fuese el de otras entregas y el que no haya la necesidad de gastar cargadores tan rápido y que la curación fuese automática como toda la vida y que no tengas que depender de tener que curarte tú manualmente pues creo que es precisamente eso lo que deberían hacer y meter este tema de la salud nueva este sistema nuevo en un modo diferente en un modo aparte y que el multijugador normal tenga lo de siempre lo de toda la vida pero en general con lo que tiene Black Ops 4 con sus mapas, con sus armas y con todo y no es porque no nos guste a todos sino por contentar precisamente a todos y hacer un juego equilibrado que tenga esa variedad y repito que contente a todo el mundo porque además tampoco creo que fuese a suponer un gran cambio de desarrollo ya que es algo que fácilmente se puede hacer que se puede cambiar antes de que salga el juego y que contentaría a todos además haría que el juego fuese súper completo más competitivo con más personalidad y más centrado en lo que es Call of Duty de toda la vida y porque aparte de este gran cambio que no agrada a todos que otro problema grave hay en el juego que se tengan que centrar en solucionar prácticamente no hay ninguno todo está bastante bien y como está sujeto a cambio se podría llegar a mejorar y bueno si te pones a buscar hay los problemas que dije en algún vídeo pero que más o menos seguro que están arreglando yo creo que no hay más pero por ejemplo si tenéis alguno podéis dejarlo por los comentarios pero realmente creo que solo es eso la clave de acercar a toda esa gente que no le agrada sería cambiar lo que no les gusta y dejar todo como antes como toda la vida y así contentar a todos pero por otro lado entiendo que hayan hecho este cambio llevan 15 años con la misma fórmula y la gente les lleva pidiendo cambios desde hace mucho tiempo pero luego cuando llegan cambios a mucha gente no le gusta y pasa lo que ha pasado entonces ¿qué van a hacer? ¿dejarlo como siempre? ¿o apostar por innovar? al fin y al cabo si eres la desarrolladora y te pones en su papel nunca podrás contentar a todos y para gustos colores pero en este cambio sí que entiendo a los que no os mola y que lleváis toda la vida jugando Call of Duty y no os agrada este cambio y creo que deberían hacer una actualización en que dejasen el sistema de salud como toda la vida para contentar a todos y yo repito que a mí me gusta y que no me importaría que lo dejasen en un modo aparte o que bueno tampoco me va a importar que lo dejen así pero me gustaría contentar a todos no creo que tengan problemas con ello y le vendría genial en general a todo el juego a toda la comunidad y al final a todo el mundo que le mola esta saga por lo demás el juego recibe hate porque es parecido a Black Ops 3 lo cual es verdad y también merecido y lo recibe por ser de pago lo cual en cierto modo también es lógico que se queje a alguna gente pero es su juego así que es por un lado el hate recibido de manera lógica y por otro tienen en sus manos la posibilidad de arreglarlo todo y dejar un juegazo a los que nos mola en general el juego y estos cambios tenemos mucha suerte pero si os digo la verdad también me gustaría que lo dejasen como siempre no sé a mí me va a gustar de todas formas porque en general el juego me ha agradado así pero en serio dejad vuestras opiniones en los comentarios yo ya digo que tienen en sus manos poder hacer uno de los mejores Call of Duty de siempre con un par de cambios pero vaya que siempre podremos jugar a otras entregas o cosas y no hay problema por eso así que por eso este vídeo por ese hate hacia juego por estos temas que además se pueden arreglar así que es eso echad un vistazo a lo de Cooler Master si os interesa y repito que el hate de Black Ops 4 es entendible pero también se puede arreglar todo esto y contentar a todos ojalá algún desarrollador de Call of Duty vea esto y vea la posibilidad que tienen con un par de cambios de hacer todo un juegazo No, that means I'll have to think So I'll go I'll go I will go 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 I will go